Este mundo es para verlo Y es para pasárselo bien Cada uno pone sus reglas Para pasárselo a gusto El que quiere bailar Que se ponga a bailar Cuando y donde quiere La vida tiene una regla grande Quien, quien quiere estar Uno de acuerdo con sí mismo Vivir la vida Y buscarse los amigos Buenos Vivir la vida Y buscarse los amigos Buenos Vivir la vida Y buscarse los amigos Buenos Y la vida Y buscarse los amigos Los amigos Los amigos Los amigos Buenos Y la vida Y buscarse los amigos Los amigos Los amigos Los amigos Los amigos Buenos Los amigos Los amigos Los amigos Los amigos Los amigos Kl Bennu Los amigos Los amigos Cuando y donde quieres La vida tiene una regla grande Y es que quiere estar uno de acuerdo con sí mismo Vivir la vida y buscarse los amigos buenos 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 Amigos buenos, y la vida, buscás, buscás, tus amigos, tus amigos, tus amigos, tus amigos, tus amigos buenos. Este mundo es para verlo, y es para pasárselo bien, cada uno pone sus reglas, para pasárselo a gusto. El que quiere bailar, que se ponga a bailar, cuando y donde quiere, la vida tiene una regla grande, y es que quiere, estar uno de acuerdo con sí mismo. Vivir la vida, y buscarse los amigos buenos. Vivir la vida, y buscarse los amigos buenos. Vivir la vida, y buscarse los amigos buenos. Vivir la vida, y buscarse los amigos, tus amigos, tus amigos, tus amigos buenos. Vivir la vida, y buscarse los amigos, tus amigos, tus amigos, tus amigos buenos. Vivir la vida, y buscarse los amigos buenos. Vivir la vida, y buscarse los amigos, tus 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 amigos Cuando y donde quieres La vida tiene una regla grande Y es quien tiene que estar uno de acuerdo con sí mismo Vivir la vida y buscarse los amigos buenos Vivir la vida y buscarse los amigos buenos Vivir la vida y buscarse los amigos, los amigos, los amigos, los amigos, los amigos buenos Vivir la vida y buscarse los amigos, los amigos, los amigos, los amigos buenos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video